El espíritu del vaco, un cuento de leyenda, es un libro que publiqué en Amazon y que tiene que ver con viajes, con la vida de un escritor, con la ficción, aunque se rescatan ciertos elementos de la realidad. Es un libro básicamente que escribí pasando en algunos aspectos de mi vida, pero también tiene mucho de fantasía, muchas cosas que no son realidad, pero que rescatan elementos culturales del Ecuador, de España, de Argentina, incluso algunos elementos del rock. Especialmente es un libro que tiene el tributo al rock, al rock en español, a la música de los héroes del silencio, y está lleno de elementos históricos mezclados con fantasía. Entonces, te invito a que me visites como Elvis Orellana Espinosa en Amazon, ahí tengo publicados este libro, pero nueve libros más. En total son diez libros que he publicado ya en Amazon, tanto de ficción como de ensayo y realidad. Gracias.